¿Usas un teléfono Android? Firefox está a punto de revolucionar la web. Todo lo que te gusta de Firefox en tu escritorio ya está disponible cuando estás en movimiento. Ahora ya tienes una alternativa al navegador básico de tu móvil. Más rápida, inteligente y segura. Con funciones útiles para escribir y navegar fácil y rápidamente. Para que llegues a donde vayas a toda velocidad. Firefox está hecho por gente que antepone sus principios a las ganancias. Creemos que tus datos te pertenecen a ti. Por ello te ofrecemos herramientas para proteger tu información personal, en lugar de recopilarla y venderla como hacen otros. Ahora eres libre de ir a donde quieras, con la seguridad de que Firefox está a tu lado. ¿Preparado para llevar tu teléfono a un sitio mejor? Descarga ahora Firefox para Android.